¿Qué suplementos necesito si tengo tiroides? La verdad es que hay suplementos imprescindibles, que si eres un paciente tiroideo, tienes que tomar. Yo no me canso de explicarlo, porque lo que verás es que nunca se acaba de regular el metabolismo. Porque lo que te quiero hacer entender es que al final lo que se ha roto es el metabolismo. Y lo que tenemos que arreglar cuando arreglamos la tiroides es todo el metabolismo. Por lo tanto, van a haber unos suplementos imprescindibles que nadie se puede saltar. Te lo digo como doctor y te lo digo como paciente, porque hasta que no arreglé todos esos suplementos y lo he visto una y otra vez con los cientos de visitas tiroideos que ahora mismo gestiono, lo que veo es que hasta que no arreglamos cada uno de los suplementos adecuados, el metabolismo no funciona. Hola, yo soy el doctor Bracha, doctor en medicina china y experto en medicina funcional y tiroides. Y te dejo aquí la información básica de los suplementos que realmente van a hacer que tu tiroides vuelva a funcionar. Bien, estamos hablando de que estás tomando tiroides, hormona tiroidea que es T4 y hormona T3. Tienes que tomar algo de T3 que solo te puede dar un profesional que sepa. En este caso seguramente yo, porque no hay tanta gente que la dé. Pero para arreglar tu metabolismo necesitas tomar algo de T3. Suponiendo que tomas T4 y T3, te voy a dar los suplementos básicos para que puedas funcionar. Verás, el primero de todos los suplementos es la vitamina B12. B12. Sabemos que entre un 40 y un 60% de la gente que tiene tiroides tiene falta de vitamina B12. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? No lo sabemos. ¿Es porque la tiroides hace que empieces a digerir peor y eso provoca una falta de absorción? ¿O la falta de B12 provoca...? No lo sabemos. Lo que está claro es que necesitas la B12. Te voy a dar mi experiencia de unos cuantos años. La B12 la tienes que inyectar. Las gotas, las pastillas no funcionan. Te lo digo yo que lo he probado de todas las maneras. Aún van a provocar más problemas porque lo que hacen es subirla en sangre pero no acabas de recibirla dentro de las células. ¿Cómo sabrás que funciona la B12? Lo sabrás porque una cosa que vas a hacer es empezar a bajar de peso. Cuando la B12 entra en la célula vas a empezar a tener vitalidad. Se te va a quitar el dolor muscular, se te va a quitar ese mareo, ese vértigo. La B12 hoy en día es la vitamina más imprescindible para una persona que tiene tiroides. La segunda, el ácido fólico. Cuando vayas a tu médico no te olvides de pedirle que te mire el ácido fólico. Es la más importante. ¿Por qué? Sabemos que tiene una relación con la B12, funcionan juntas y luego sabemos que el ácido fólico tiene que ver también en la vitalidad, la energía y muchos de los pacientes tiroideos acaban teniendo faltas de B12. La tercera, la pongo como tercera pero a lo mejor es la más importante de todas. Si tienes un problema tiroideo, yo me parece que aún no he visto un paciente tiroideo que no tenga problemas de las adrenales. Si tienes mal la tiroides, tienes mal las adrenales. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Y tienes que encontrar a alguien que sepa asesorar las dos cosas porque cuando la tiroides se viene abajo se caen las adrenales y las adrenales son las que provocan una gran parte del cansancio, de los problemas digestivos, de los dolores musculares, articulares. Tienes que arreglar las adrenales. Por lo tanto, ese es el tercero, pero tendría que ser quizá el primero y pueden ser desde adaptógenos hasta tomar un poco de cortisona pero tienes que arreglar el sistema adrenal. Otra de ellas es el hierro. Sabemos hoy en día que la hormona tiroidea y sobre todo la T3 no van a funcionar si no tienes un buen nivel de hierro. Y es muy típico en los pacientes y sobre todo en las pacientes tiroideas que tengan un problema de hierro. Por lo tanto, si vas a tu médico, no te olvides de pedirle el hierro y la ferritina porque es un gran indicador de si te falta hierro. Otro suplemento muy típico, que la gente cree que es el primero, pero no es el primero. Los primeros son los que te he dicho. Es el selenio. Sabemos que tomar selenio, 200 microgramos o 400 microgramos al día, solamente eso ya puede bajar la TSH. Imagínate, es decir, sabemos hoy en día que la falta de selenio tiene mucho que ver con la tiroides. Por lo tanto, si eres un paciente tiroideo, deberías estar tomando selenio. Otro de ellos es la vitamina D, D de Dinamarca. Hay gente que dice que la tiroides es un problema de falta de vitamina D y no les culpo. Sabemos que los pacientes tiroideos muchos tienen problemas con la vitamina D. Por lo tanto, es algo que tienes que examinar profundamente. Al menos que en tu analítica esté entre 40 y 60 nanogramos. Otro suplemento que te voy a decir es el yodo. Mucha gente cree que el yodo provoca la tiroides, pero no es así. Muchas veces la tiroides aparece porque falta yodo. Lo que pasa es que sabemos que si damos yodo y falta selenio y magnesio y vitamina C, puede empeorarte la tiroides. Por lo tanto, el yodo es un suplemento a tener en cuenta, pero tienes que tenerlo en cuenta cuando has repuesto otros suplementos. El yodo es un tema complicado, lo explicaré en otros vídeos, pero tienes que tenerlo ahí en cuenta. Y el último que te voy a dejar es el magnesio. Sabemos hoy en día que muchos, sobre todo en muchas pacientes tiroideas, sobre todo si tienes estreñimiento, te falta también magnesio. Aquí te dejo unas pequeñas claves de los suplementos importantes que nunca pueden faltar, nunca, si tienes un problema tiroideo. Porque como te digo, tienes que tomar T4, tienes que tomar T3 y tienes que tener todos estos suplementos arreglados. Entre ellos, como te digo, la hormona tiroidea, disculpa, el cortisol y las glándulas adrenales. Y por suerte o por desgracia, solo lo podemos hacer los profesionales. Por lo tanto, busca ayuda y yo estoy seguro que te puedo ayudar. Sin más, te dejo esta información y nos vemos en el camino.